bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a hablar sobre nuestro informe de mentoría dentro del marco de la diplomatura en ciencia de datos de fama hemos trabajado en una mentoría bajo la supervisión de ramiro caro con el tema de aplicación de machine learning sobre información georreferenciada predicción de frecuencia de cortes eléctricos en este equipo de trabajo han participado ariel rubio que es quien les habla en este momento andrés rudemann y sacha smircar quienes van a comentar algunas de las láminas siguientes a lo largo de esta presentación vamos con el objetivo de este trabajo se trabajó principalmente para determinar las causas que explican las frecuencias de corte de suministro eléctrico en una región determinada de brasil el roadmap a lo largo de esta presentación va a ser la siguiente que un poco también rememora lo que fue nuestro trabajo y lo que se fue haciendo en la mentoría en primer lugar aislar la variable de referencia que describe los cortes luego limpiar y agrupar los distintos data sets generar variables que sean relevantes para entender y explicar los cortes y utilizar finalmente más herramientas de machine learning para aislar las causas que expliquen los cortes empecemos hablando muy sucintamente el data set luego sacha va a hablar en un poco más de detalles trabajamos con datos de una distribuidora de energía eléctrica en una región determinada de brasil los datos con los que trabajamos fueron provistos por por la anel la agencia nacional de energía eléctrica de brasil que es la agencia reguladora de de la distribución de energía eléctrica de brasil y que lleva una supervisión muy fina sobre el trabajo de las distribuidoras y requiere constantemente información de las distribuidoras de una manera muy parametrizada y por lo cual las bases de datos con las que trabajamos estaban bastantes parametrizadas y bastantes limpias algunas de las bases con las que trabajamos que luego sacha va a describir en mayor detalle fueron una base de datos que describen la unidad consumidor de baja tensión el segmento de distribución de baja tensión la unidad transformadora de distribución la unidad transformadora de subestación y el segmento conductor con algunas características técnicas de la red con respecto a las variables en sí que trabajamos para explicar los cortes que están presentes dentro de estas bases de datos hay puntualmente dos la variable fic que explica la frecuencia de interrupción de servicio y la variable dic que indica la duración de interrupción de interrupción de servicio donde la duración de interrupción de servicio nos muestra simplemente la suma de horas de cortes y están altamente correlacionada por lo cual las dos variables la frecuencia y la duración y como se observa en este en este gráfico finalmente nosotros decidimos trabajar con la variable fic como la variable objetivo por cuanto entendemos que la cantidad de cortes nos da una medida más clara sobre el impacto de sobre el bienestar de del consumidor en general y sobre todo pensando en el impacto que tiene sobre la la durabilidad y y la durabilidad y digamos la la performance de los electrodomésticos en general y las maquinarias conectadas a la red le perdimos sacha bueno como dijimos nosotros trabajamos sobre diferentes bases de datos provistas por anel nuestra base de datos principal fue el dataset de unidades de transformación de distribución UNTRD sobre este dataset nosotros cargamos incorporamos la información de diferentes bases de datos y las variables que nosotros mismos generamos nosotros también utilizamos información del dataset de consumidores de baja tensión UCBT de donde extrajimos variables estadísticas de los consumidores también obtuvimos variables del dataset de unidades de transformación de subestación UNTRS nosotros generamos variables georreferenciadas utilizando QG estas variables pueden ser por ejemplo la distancia de la red eléctrica a las carreteras la distancia a las diferentes ciudades, la densidad de consumidores cercanos, la línea costera, etc. también nosotros extrajimos variables asociadas a las propiedades de la red haciendo un análisis de grafos y también obtuvimos variables que tuvieran que ver con la distancia medida en la red como por ejemplo la resistencia eléctrica de la red misma como nuestra variable objetivo es una variable continua y no está distribuida en diferentes clases nosotros estimamos que los algoritmos de regresión son buenos para estudiar nuestro problema entonces implementamos diferentes modelos de regresión para empezar hicimos una regresión lineal simple y una regresión lineal con regularización L2 obtuvimos que los errores absolutos medios eran bastante similares 273 o 274 y además implementamos el algoritmo XGB Regresor utilizando un árbol de búsqueda para optimizar los hiperparámetros y con este modelo obtuvimos una mejora considerable en el error lo bajamos a 1,54 y es por eso que de aquí en adelante utilizamos el modelo XGB Regresor para estudiar nuestro sistema entonces las variables más importantes en este modelo fueron en principio la resistencia de la red eléctrica R que tiene que ver con la corriente recorrida sobre la línea la segunda variable es una parte de la impedancia que también está muy vinculada a la resistencia de la red eléctrica la tercer variable más importante fue la energía consumida en una red secundaria durante el mes durante el periodo 8 que nosotros estimamos que es el mes de octubre es decir, nosotros tenemos una red principal y redes secundarias la cuarta variable más importante Areloj Moda es una variable que caracteriza si los consumidores son consumidores urbanos o no y por último está Tenlin C que es la tensión de las líneas secundarias de distribución esas fueron las cinco variables más importantes en nuestro análisis Bueno, una vez que obtuvimos nuestro modelo que seleccionamos el algoritmo que fue el XGBoos Regresor y seleccionamos la métrica que fue el error medio absoluto del MAE comenzamos la optimización del modelo una de las características que tiene el XGBoos es que nos permite acceder al orden de importancia de las variables en cuanto al impacto que tienen en la métrica seleccionada en este caso lo que hicimos fue obtener ese orden a través del Feature Importances esta característica del XGBoos y empezamos a obtener el error medio absoluto a partir de las 10 mejores variables aumentamos a 20 y observamos una reducción drástica del error medio absoluto tanto en el conjunto de test como en el training y a partir de las 20 de las 30 en realidad vemos que el error en el conjunto de test comienza a aumentar por lo tanto nos quedamos con 20 variables ya que es ahí donde el error se estabiliza en su valor más bajo para el conjunto de test y además reduce considerablemente los tiempos de cálculo lo que podemos observar es que el error si sube un poco en el caso del conjunto de training luego realizamos con estas 20 variables más relevantes una búsqueda paramétrica en el espacio de los parámetros utilizando el algoritmo de Grid Search con alrededor de 3000 modelos en total y lo que obtuvimos fue una reducción del error medio absoluto en el conjunto de test de 1.54 a 1.34 reduciendo la cantidad de variables y haciendo una búsqueda paramétrica una reducción de aproximadamente el 15% del error luego utilizamos las técnicas de clustering acá podemos ver en la primera gráfica en la técnica del codo que entre 4 y 5 clusters presenta la disminución de la inercia digamos más ventajosa en términos también de cálculo en esta otra gráfica lo que podemos ver es que si seleccionamos la variable R y la variable N 0,1 son de las mejores variables que se observaron para nuestro modelo lo que podemos ver es que estos clusters están muy bien definidos y que 5 es un muy buen número lo que hicimos luego fue hacer un one-hot encoding un one-hot encoding y pasamos las etiquetas de los clusters de variables categóricas a variables numéricas digamos y esto lo introdujimos en el dataset volvimos a calcular volvimos a correr nuestros algoritmos y observamos una reducción del error de 1.34 a 1.27 en este caso la reducción fue menor más o menos de el orden del 5% o por ahí finalmente podemos contarles algunas de las dificultades que tuvimos como les hemos dicho este dataset es un dataset georreferenciado había mucha información georreferenciada pero todavía también había información que no estaba como por ejemplo las posiciones de las ciudades y la posición de la ciudad fue importante para calcular la distancia de los transformadores de media tensión a baja e incorporar esas distancias al dataset fue una variable irrelevante y todos estos cálculos tuvimos que hacerlos a mano entonces también hubo otros puntos que hubo que marcar a mano y ahí tuvimos que bueno nos llevó un rato aprender a utilizar en particular un software que es el QGIS con el cual cargamos la base de datos y empezamos a marcar los puntos relevantes bueno entonces finalmente llegamos a la parte de las conclusiones en primer punto lo que logramos hacer es visualizar la distribución de los datos identificar concretamente cuál es la variable objetiva que nos permitía describir los cortes que fue la FIC y determinar a su vez qué tipo de problema teníamos que es un problema de regresión pudimos generar las nuevas variables ya sea a través del entrecruzamiento de bases de datos o incorporando nuevas features a través de las características de la red del grafo de las distancias medidas sobre la red las variables georreferenciadas etcétera todo lo que teníamos ahí una vez que contamos con toda esta información pudimos determinar el mejor algoritmo para extraer la información o para modelar nuestro problema que fue el XGBoost Regressor que son los algoritmos de boosting de ensambles de árboles de decisión y por último mediante la selección de las variables más relevantes que tenemos que la resistencia la impedancia las energías en la secundaria la caída de la tensión en línea son las variables más relevantes el ajuste de los hiperparámetros utilizando Grid Search y las técnicas de clustering que nos permitió separar a los transformadores en diferentes grupos incorporando toda esta información al dataset también pudimos reducir considerablemente el error medio absoluto del modelo por default en alrededor de un 20 o 25% bueno esto ha sido el trabajo que realizamos entre Ariel Rubio Sacha Schmecker y yo Andrés acerca de lo que fue el dataset provisto por la agencia ANEL para la calidad de servicio de la red eléctrica en la región de Itabaina en Brasil bueno muchas gracias por habernos escuchado